¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buen lunes, 9 de octubre. Aquí comienza la verdad de la milanesa, con todo, con ganas, estudiamos, pasión y mucho coraje. La capital nos ofrece buen servicio de salud, los mejores sanatorios y hasta el mejor ataúd, los mejores edificios. Con el recuerdo que Ramoncito Pintos en los controles técnicos le da a un grande, sin duda, a Pablito Stramink y con una canción que marca realmente con su letra lo que es la realidad, esa diferencia entre la capital, Montevideo, y el interior, la capital. Los ciudadanos de segunda o de tercera categoría para el sistema político, para el poder de este Uruguay, para los dueños de nuestras vidas, para ese cúmulo de familias, que se han atornillado en el poder y que no los podemos sacar, que están periodo a periodo en las listas sábanas, colocados estratégicamente en esos lugares especiales, para que puedan seguir chupando de la teta del Estado. Y la teta del Estado somos nosotros, son los impuestos que pagamos, los tremendos impuestos, los valores increíbles de tarifas de servicios públicos, de los combustibles. Esa es la teta del Estado que sigue enchupando esta manga de delincuentes sinvergüenzas y atorrantes que se siguen votando o decretando cosas que son totalmente inauditas. Ahora llegó Tabaré Vázquez a decretar que hay que devolver la plata de los viáticos que sobran. ¿Ustedes se han cuenta de lo que estamos hablando? Algo que está en la tapa del libro, es de Perogrullo, que si vos usás el dinero que no es tuyo, vas a devolver y rendir cuentas cuando regreses a tu país a volver a trabajar. Es algo que nos enseñaban a nosotros, por lo menos desde chiquititos, desde que nacimos, desde que íbamos a comprar bizcochos o al almacén, a comprar algo para mamá o papá y traíamos, ¿qué? El vuelto, porque no era nuestro. Traíamos el vuelto y la notita escrito lo que habíamos gastado. Desde épocas inmemoriales que esto es así. Resulta que ahora el gran pastor mentiroso que tenemos de presidente de la República tiene que decretar. ¿Decretar qué? ¿Decretar ser honestos? ¿Decretar devolver lo que no es tuyo? Entonces, ¿qué pasó hasta ahora que no se había decretado? ¿Nos robaban en la cara? Sí, nos robaban en la cara. Porque aquel que viaja a una delegación, que podríamos hablar cinco días de las delegaciones truchas que salen porque llegan a una invitación de cualquier parte del mundo y dice, fuimos invitados a viajar a la China, a Rusia, a Portugal, a Europa, a España, a Francia, a Néstor, Mequetrefez. Andan representando a quién, a nadie, absolutamente a nadie andan representando. Sin embargo, se van y se votan que se van y autorizan que se vayan con nuestra plata y les pagamos hoteles de gran categoría y van a comer a restaurantes que nunca en la puta vida de ellos podrían ir a comer. No podrían viajar ni siquiera, sino que con nuestro dinero, con el esfuerzo de todos los uruguayos, con lo que pagamos nosotros, porque la recaudación es lo que nosotros sacamos del bolsillo, cada uno de nosotros, de los uruguayos, que sacamos del bolsillo. Y estos hijos de la madre terminan paseando por Europa, por la China, después vienen y se mandan unos informes kilométricos, kilométricos, diciendo lo bien que les fue, lo maravilloso que les fue, lo grandioso que hicieron para nuestro querido Uruguay, que gracias a ellos que fueron, que viajaron, que estuvieron, mejoraron las relaciones binacional. Por favor, basta de versos, muchachos, basta de versos. No somos todos giles, no somos todos corruptos que nos vendemos por 50 bloques, no somos todos unos desesperados por un peso, que esperamos que lleguen las elecciones para que sea la zafra. No, hay miles y cientos de miles de uruguayos que no les creemos, que sabemos que nos están robando en la cara y que ninguno de ustedes va en cana como deberían estar. Ustedes tendrían que estar entre rejas, ustedes tendrían que estar en el CONCAR, presos, sufriendo además la segunda condena que representa estar en una cárcel en el Uruguay. Tendrían que estar en cana. Y ahora viene el pastor mentiroso y dice voy a decretar que se devuelvan los viáticos. Pero hay algo más ridículo que eso, algo más insolente que eso, que tenga que decretar ser honesto, devolver lo que no es tuyo. La verdad, como lo digo siempre, me lo pregunto, ¿estamos todos locos? Los uruguayos que estamos durmiendo una siesta que no nos damos cuenta que estamos como estamos por ti, esta manga de zánganos, de garrapatas humanas que están chupando ruedas de todos nosotros, que viven de todos nosotros. Y ahora entramos al tema del subsidio. Gracias a Raulito se habla del subsidio. El subsidio es una joda inventada y creada por un solo autor y toda la mafia que lo rodeó durante 10 años que fue presidente de la república. Se llama Julio María Sanguinetti. Fue Julio María Sanguinetti el que decretó el subsidio para los legisladores, para los pobres legisladores, diputados y senadores que no volvían a ser electos y que tuvieron que trabajar 5 años denodadamente dejando de lado sus actividades privadas. Entonces el bueno de Julio María Sanguinetti, el CEJAS, el que utilizó un estilo y un sistema mafioso toda su vida para hacer política en nuestro país, decretó que cada legislador pobrecito cobre después que termine el periodo durante 3 años el 100% de lo que cobraba un diputado nacional. ¿Entonces se dan cuenta de lo que hizo Sanguinetti? Y lo ayudaron todos, los blancos, ¿eh? Miré que lo votaron unánimemente, lo apoyaron unánimemente porque sabían que cada uno de ellos que caiga en la desgracia de no volver a ser diputado o senador se aseguraba 3 años enteros cobrando, reitero una vez más, para que quede claro, el 100%, el 100%, el sueldo entero de un diputado durante 3 años para que el pobre desgraciado que entregó su vida durante 5 años se reintegre a la sociedad. Y todavía los argumentos, los recuerdo porque yo soy veterano, los recuerdo como los estuviera viendo ahora mismo, decía que cuando uno se suba a la diputación, al Senado, abandona su profesión, su trabajo, su oficio, entonces tiene derecho a volver a tener ese subsidio para reintegrarse a la sociedad. Manga de hipócritas y delincuentes del primero al último, del primero al último, que hasta el día de hoy siguen colgados de la teta del Estado, hasta el día de hoy nos siguen como garrapatas humanas chupando la sangre a todos los pobres trabajadores uruguayos, mientras estos malditos señores del PIT-CNT que realmente dicen que nos representan, no nos representan nada y se quedan calladitos en la boca, acomodados ellos, ganando ellos, no trabajando ellos. Y hoy estamos hablando del subsidio de nuevo, porque cuando asumió Tabaré Vázquez fue tanta la presión que se le puso a nivel de prensa que bajaron el tiempo del subsidio de tres años a un año que ahora se mantiene y bajaron al 85% del salario. Esa es la historia, esa es la realidad. ¿Saben qué? ¿Saben lo que pienso yo? Que no tendrían que cobrar un solo mango, nada, ni un peso, y ahora volvieron a buscar el artilugio. Resulta que son electos diputados, arreglan para asumir el cargo con el suplente durante dos años, después de dos años el suplente, se van a los dos años y cobran el subsidio durante un año más. Hay un legislador ahora, que lo conozco, de Minas, que es veterinario, Pablo Mazzoni, que fue diputado de Sendik, de la lista 711, y está cobrando el subsidio para reentregarse a la sociedad. Si nunca dejó de estar en la sociedad, nunca dejó de tener su veterinaria en Minas. Ayer pasé frente a la veterinaria y estaba en la puerta ofreciéndole el chip perruno a una clienta. Yo mismo lo escuché cuando pasaba. Resulta que ese hombre además cobra el 85% del salario de un diputado para reinsertarse a la sociedad. Si su veterinaria siempre estuvo abierta, si siempre estuvo trabajando, si hoy sigue trabajando, si ya se reinsertó a la sociedad. Es un ejemplo, pero son todos iguales. Todos nos están chupando la sangre. Todos, absolutamente todos. Y eso es lo que tenemos que apostar. Primero, a estar informados, a saber lo que está pasando, a darnos cuenta de una realidad que muchas veces, gracias a la complicidad, a los medios de comunicación, mercenarios, muchos de ellos, y los periodistas, mercenarios, muchos de ellos, vendidos por esa publicidad, esa pauta oficial, no informan. Entonces hay que informarlos por otros medios, como esta audición, como son las redes sociales. informar de la realidad para que la gente tome conciencia. Tome conciencia y actúe a sabiendas de lo que está haciendo. No actúe con los ojos cerrados, creyéndose el versito de los políticos que vienen a escucharnos. A mí no hay cosa que más me pegue en el forro de eso mismo, que los senadores y los diputados se vayan al interior del país a escuchar a la gente. ¿Qué mierda van a escuchar? Que no tenemos trabajo, que no llegamos a fin de mes, que cobramos 12.000 putos pesos por mes, que las calles están hechas mierdas, que la iluminación es un desastre, que la inseguridad, estamos que no podemos más, que ya no podemos salir ni al almacén de la esquina, que mataron al almacenero por rapiñarle 20 mangos, que a doña María le rompieron la cadera cuando la tirorearon a la salida del hábitat cuando fue a cobrar la jubilación para robarle el monedero y la jubilación mínima de 4.500 pesos, que es lo que le queda después de los enormes descuentos que tiene por los créditos que tiene que ir sacando para ir tireando la pelota para adelante. Eso van a escuchar. Pero no vengan más a escuchar al interior, ni a ningún barrio, ni a ningún lado. Vengan a traer soluciones, vengan a proponer soluciones, vengan a proponer cambios reales, vengan a hacer lo que hay que hacer. Ustedes en el Parlamento tienen el poder de legislar. Legislen, señores. Legislen. No se vayan a hacer política barata todo el día, haciendo política por todo el país, adelantando la campaña electoral. Durante cinco años se están haciendo campaña electoral. Paren las manos. No somos giles. No somos nabos. Los uruguayos no somos tarados. No somos nabos. Nos tenemos que parar firmes y de frente. Unirnos los uruguayos y exigir. Pedir y exigir. Tenemos que lograr una democracia directa. Tenemos que lograr que seamos nosotros los protagonistas de los cambios. Uruguayos no esperando ni recibiendo a esta gente como si fueran el Papa Francisco o la Madre Teresa de Calcuta a rendirles pleitesía. Entiendan, uruguayos, paren de depender de un político. Terminen de depender de un político. Entiendan que la vida no es así. No vamos a depender más de que venga el político mentiroso a traernos la solución o a gestionarles la jubilación al abuelo o a conseguir que la nena o el nene tenga un lugar en el hogar estudiantil en Montevideo. Estoy cansado que nos tomen el pelo. Estoy cansado que nos tomen el pelo. Y quiero que ustedes también se cansen. Quiero que ustedes tomen conciencia real. Que recuperen la ciudadanía. El valor de ser uruguayo. El valor de nuestro voto. El valor de nuestra opinión. El valor de nuestra petición. El valor de nuestra propuesta. Seamos nosotros los protagonistas y no permitimos más que ellos sigan siendo los oportunistas de siempre. Los que cobran subsidios increíbles por reintegrarse a una sociedad. Nos reencontramos mañana. Gracias por todo, por aguantarme, por apoyarme, por creer en lo que nosotros estamos haciendo. Gracias de verdad, de corazón, porque nos hacen sentir felices de poder expresarnos. Expresarnos es lo que nosotros queremos. Expresarnos con ganas, con entusiasmo, con pasión, con coraje también. No nos van a parar. Seguiremos difundiendo, seguiremos firmes en la lucha, porque no somos de entregarnos fácilmente. Nos reencontramos mañana. Que pasen bien. La capital nos ofrece buen servicio de salud, los mejores sanatorios y hasta el mejor ataúd, los mejores edificios, la mejor educación y para vivir en cuotas, la mejor financiación. Si te tienen que operar, morís en la capital. Cuando quieras estudiar, morís en la capital. Cuando quieras progresar, morís en la capital.